Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de Elden Ring, porque te voy a mostrar la ubicación de todas las cenizas de invocación que existen en Shadow of the Airtree. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de Elden Ring y videojuegos en general. Nota, en total son 20 cenizas de invocación, pero 4 están relacionadas a misiones. Como esas misiones son muy largas, abajo en la descripción te dejo el link de esas guías. Número 1, Josh el espadachín sebum humano. Para esta vas a querer llegar a este sitio de gracia, cárcel de Belurath. Para llegar a esta cárcel es desde este lado, desde el laguito, vas a encontrar la entrada. Simplemente progresa en este calabozo, el camino es bastante recto, hasta que llegues a la habitación del jefe y elimínalo. Cuando acabes con él, vas a recibir tu ceniza de invocación. Número 2, Mera Filo Maldito. Sitio de gracia, cárcel de Bonnie, justamente donde estás yendo en pantalla. Para llegar a esta cárcel es desde la aldea Bonnie. Simplemente dirígete al sur, cruza este puente y vas a llegar a nuestro destino. Vas a querer progresar hasta la habitación del jefe y lo vas a tener que eliminar. Una vez que hayas acabado con él, vas a recibir tu invocación. Número 3, Soldados de Mesmer. Sitio de gracia, camino a Mord Sur, donde estás yendo en pantalla. Del sitio vas a tomar dirección este y te vas a ir por este lado de la fortaleza de Mord. Una vez que llegues al barranco, gira a mano derecha y en este sitio te vas a dejar caer al elevador de aire que tenemos abajo. Salta con dirección noroeste hasta que llegues a este sitio donde te vas a encontrar tu ceniza. Número 4, Demonio Sanguinario Embrujador. Sitio de gracia, cueva de la desembocadura del río. Para llegar a este calabozo es desde el río Elac. Toma dirección norte hasta que llegues a tu destino. Progresa en este mini calabozo hasta que llegues a la batalla con el jefe. Cuando lo elimines vas a recibir tu invocación. Número 5, Hilda, Caballera Ignea. Sitio de gracia, almacén del ático, esto es en la fortaleza sombría, justamente donde estás viendo en pantalla. Del sitio vas a querer tomar este elevador para que nos lleve al piso de arriba. Una vez ahí, gira a mano izquierda y sigue el camino que está tomando mi personaje. Cuando llegues a estas escaleras simplemente súbelas. Gira a mano izquierda y vete al fondo. Acaba con este murciélago para que no te moleste. Haz este saltito y también acaba con el Caballero Igneo que tenemos al fondo, ya que puedes ser molesto a la hora de querer agarrar la ceniza. Una vez que lo elimines, vete al pilar del centro, justamente este. Te vas a encontrar este elevador. Actívalo, pero bájate inmediatamente. Vas a notar que va a subir este otro. Actívalo y bájate nuevamente. Espera al otro elevador y brinca al techo. Desde este elevador vas a poder alcanzar nuestra ceniza. Del sitio vas a tomar dirección sur y empezar a bajar la colina. Ten cuidado con las moscas, pueden ser molestas. Una vez que llegues a esta parte, vas a girar a mano derecha y empezar a subir. Ya llegaste a la aldea de las moscas. Sigue avanzando, al fondo te vas a encontrar el altar de las moscas con nuestra ceniza. Número 7, escorpión araña. Para este, el sitio de gracia es torre menor del viaducto, justamente donde estás viendo en pantalla. Del sitio vas a tomar dirección suroeste hasta que llegues a esta barranca. Aquí déjate caer, cuidado, no te vayas a ir hasta abajo porque es eliminación instantánea. Una vez abajo, toma dirección oeste y métete a estas ruinas. En este punto vas a girar a mano derecha y al topar con pared a mano izquierda. Nuestra ceniza está en esta lucecita. Número 8, guerrero del ave divina. Sitio de gracia, ruinas de la ciudad templo, justamente donde estás viendo en pantalla. Del sitio vas a tomar dirección noreste hacia la montaña. Justamente aquí te vas a encontrar una rampa que te va a permitir subir a esta cueva. Atraviesala y del otro lado te vas a encontrar este elevador de aire. Brinca. Una vez que llegues arriba, vete por esta orilla de las ruinas. Y en este punto vas a brincar a este lado. Simplemente sigue avanzando hasta que llegues a esta estructura. Al fondo te vas a encontrar este cofre con nuestra ceniza. Esta es legendaria. Número 9, capitán de los caballeros negros. Sitio de gracia, catacumbas del río escorpión. Para llegar a estas catacumbas es desde el río que tenemos al norte. Justamente este que te estoy marcando. Básicamente síguelo y métete abajo de esta montaña para que llegues a las catacumbas. Del sitio simplemente progresa en las catacumbas como lo está haciendo mi personaje. El camino es bastante recto. Ten cuidado con esas estatuas que tenemos arriba ya que te van a llenar de putrefacción y puede ser eliminado. Sigue el camino, insisto, es bastante recto. También ten cuidado con las gárgolas que están en este calabozo ya que pueden ser molestas. Hay un par de cañones por ahí. Una vez que llegues a esta habitación ten cuidado con los picos. No te vayan a caer en la cabezota como a mí. Sigue avanzando al fondo. Aquí hay otros picos. Y nuestra ceniza se encuentra en la lucecita que está en este altar. Haz la tuya. Número 10. Andreas. Comandante de los caballeros negros. No lo confundas con el anterior. Sitio de gracia. Catacumbas de la grieta neblinosa. Para llegar a estas catacumbas es desde frente del castillo. Simplemente sube hasta que llegues a nuestro destino. Del sitio de gracia simplemente sígueme compadre o comadre. Una vez que llegues a esta habitación ten juego con los picos. Y con las gárgolas que bajan demasiado. Especialmente a mi mago que no tiene un varo de defensa. Pero tú sigue avanzando hasta que llegues a esta habitación. Aquí vas a girar a mano izquierda. Una vez aquí espera que caigan los picos y súbete para que te lleven a la planta alta. Acaba con estos enemigos para que no te molesten. Estos maguitos pueden ser muy molestos. Una vez que llegues a esta habitación. También elimina a estos guardias. Ya que vamos a tener que hacer un saltito. En esta esquina vas a notar que van a caer unos picos. Si te subes a ellos vas a llegar a este nivel. Y nuestra ceniza de guerra se encuentra en esta lucecita. Cometela. Número 11. Taylu. El golem herrero. Sitio de gracia. Forgen ruinas de Taylu. Justamente donde estás viendo en pantalla. Del sitio simplemente vas a querer progresar en esta forja. Te recomiendo que explores todos los alrededores. Ya que te vas a encontrar varias piedras de herrería. Así como un par de armas y un escudo muy efectivo. Una vez que llegues a este sitio. Salta al cañón y vete hasta la parte de arriba. Una vez aquí. Salta a este lado. El lado derecho. Ignora a los enemigos o elimínalos. Es tu elección. Sube por estas escaleras. Y una vez que llegues arriba. Vete al fondo. En este sitio te vas a encontrar una palanca que básicamente va a mover el tubo por el que nos subimos. Como estás viendo en pantalla. Ahora simplemente bájate y vete al fondo donde vas a poder hacer un brinquito y subirte al tubo. De aquí simplemente vete a la parte más alta y brinca al lado izquierdo. Sube por estas escaleras y vas a llegar a la forja. Cuando interactúes con ella vas a recibir tu ceniza. Número 12. Ave Sepulcral. Sitio de gracia. Tumba oculta de Charo. Donde estás viendo en pantalla. Del sitio de gracia vas a tomar dirección norte y pasar por esta cueva. Inmediatamente vas a girar a mano derecha y te vas a ir por este lado de Camino de Flores Rojas. Una vez aquí puedes bajar al lago y simplemente atraviesalo. En este sitio vas a cruzar la cascada. Nuestro objetivo es llegar a donde está el golem de fuego que se ve al fondo. Simplemente sigue subiendo esta colina y una vez que llegues a donde está el golem de fuego. Si lo pasas te vas a encontrar este elevador de aire. Utilízalo. Nuestra ceniza se encuentra en esta lucecita. Haz la tuya. Número 13. Diablillo Bocón. Sitio de gracia. Catacumbas de la oscuridad. Justamente donde estás viendo en pantalla. Una vez en las catacumbas progresa hasta el penúltimo nivel. Lo vas a reconocer porque vas a ver a ese Diablillo Bocón escupiéndote unos cañonazos espantosos. Ten cuidado de que no te peguen. Vete al lado izquierdo como lo está haciendo mi personaje. Al fondo te vas a encontrar una palanca que va a funcionar para bajar la plataforma donde está el Diablillo Bocón. Una vez hecho esto, simplemente regresa a donde está esa gárgola espantosa. Insisto, ten cuidado de que no te pegue porque sus bombas pegan muchísimo. También acaba con las mini gárgolas. Espera la ventana y corre hacia ella. Cuando estés ahí, elimínala para que ya no nos moleste más. Y una vez hecho esto, simplemente baja a la puerta que tenemos al fondo. Y aquí te vas a encontrar el cofre con nuestra ceniza. Número 14. Ceniza de trepadedos. Para esta vas a querer llegar a este sitio de gracia, colina del dedo de piedra donde estás viendo en pantalla. Del sitio vas a tomar dirección sur y empezar a bajar por este camino. Ten cuidado con estas manos que pegan bastante duro. Una vez que llegues a estos dedos, gira a mano izquierda y sigue avanzando. Déjate caer en este barranquito. Sigue avanzando. En este dedo gira a mano derecha y te vas a encontrar con este hoyo. Déjate caer con cuidado para que no te vayas hasta abajo. Nuestra ceniza está en esta lucecita. Tómala. Número 15. Guerrero con cuernos. Sitio de gracia, ascenso en espiral donde estás viendo en pantalla. Este sitio de gracia se encuentra en el último castillo del juego. Del sitio vas a tomar dirección noroeste para poder subir por estas escaleras. Una vez que llegues a este nivel, sal por la ventana y gira a mano derecha. Cruza estos tejados hasta que llegues al edificio que tenemos al fondo. Una vez aquí, simplemente sube por estas escaleras y a la mitad te vas a dejar caer a estas otras. Nuestra ceniza se encuentra en la habitación que tenemos al fondo. Justamente en esta lucecita. Y para finalizar, la número 16. Sitio de gracia, ascenso en espiral. El mismito de la ceniza anterior. En esta ocasión, vas a tomar dirección sureste. Vas a salir y bajar por estas escaleras. Cuando llegues a este nivel, vas a girar a mano izquierda y seguir bajando. En esta habitación, al fondo, te vas a encontrar nuestra última ceniza. Para las cuatro invocaciones que faltan, una de ellas es la de Jodan. La otra es Jodan con Ana. Y estas dos las vas a obtener al finalizar la misión de Ymir. La tercera invocación es la del caballero Quilling. Esta la vas a obtener al finalizar su misión. Y finalmente, la invocación de la sacerdotisa del dragón. La vas a obtener en la misión del dragón donde tienes que eliminar a Bale. Te recuerdo, esas guías están abajo en la descripción para que obtengas las 20. Y así de sencillo, es como obtenemos todas las cenizas de invocación en Elden Ring Shadow of the Airtree. Espero te haya gustado este video. Muchísimas gracias por verme. Por mi parte es todo. Hasta la próxima.